Cuadrantes de la Revolución, por tu seguridad. Junto a la gran misión a toda vida Venezuela, el Gobierno de la Revolución Irreversible trabaja firmemente por la seguridad de los guariqueños. Cuadrante número 5. Barrio 12 de Octubre, Barrio Aristides Rojas, Centro de Diagnóstico Integral, INSES, Barrio José de los Santos Pereira, Barrio El Deportivo, Minfra, Taller Central, Barrio Chaparral, Escuela Básica José de los Santos Pereira, Liceo Luis Barrios Cruz, Urbanización Rómulo Gallegos, Sectores 1, 2, 3 y 4, Infocentro, Policía Comunal, Hidropaes, Baños Termales, La Pérgola, Urbanización Altamira y Club Hispano. Número de contacto con la Guardia Nacional Bolivariana, destacamento 28. 0416-6098116. Cuadrante número 6. Invasión Mujeres Virtuosas, Invasión Valle de los Morros, Comunidad en Acción Revolucionaria, Invasión Jardín del Valle de los Morros, Barrio Simón Bolívar, Barrio Vista Hermosa 1 y 2, Barrio Lomas del Morro, Barrio Vista el Morro, Urbanización Bellavista, Conscripto Militar, Urbanización Evaristo Linares Vegas, SAIME, Centro de Formación José Damián Labrador, Casa Amarilla, Protección Civil, 1, Urbanización Los Morros, Barrio Santa Eduviges, Barrio Che Guevara y Barrio La Ceiba. Número de contacto con la Guardia Nacional Bolivariana, destacamento 28. 0416-6098116. Huarico, revolución irreversible. Fundación Cipsi Huarico, creando conciencia.